Tenemos que estar bien unidos y comunicando constantemente cuáles son los avances y que también las comisiones que nombra la comarca nos acompañen a hacer estos estudios. Cambiar ideas, coordinar con las autoridades de manera de hacer este proyecto viable, alinearlo con los avances que se han dado y tener una retroalimentación para poder desarrollar una carretera planosística, que se convertirá también en un corredor y de una línea nueva de transmisión que va a tener el TESA para poder mejorar esta zona y también conectar a toda la República de Paraguay. Les quiero que con la empresa tengamos mayor comunicación y ampliar todos los procesos que se esté llevando a cabo.